Hay chicas muy lindas esta noche ¡Wow! Estaba pensando lo mismo ¡Qué mal que soy un completo inadaptado social! ¡Qué suerte que yo no! Oye, Pardo, pon música Oye, pequeño, eres dulce como un éctar Discúlpame, pero quiero estar cerca Sé lo que piensas tú y lo que piensan todos Ese chico es suave como el dulce que tomo Más voy a explicarles quién soy en verdad No soy oso común, yo soy algo especial Para el criticón que no vea algo así Soy el oso más cool, me llaman Icebeat